A continuación buscamos el otro finalista del Grupo de los Caballeros. Ya está esperando el vaquero Kelvin Noé Rentería. A continuación, dos famosos Javier Cintrón y Showtime Erick Alejandro. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Duelo compañeros! ¡Duelo boricua! ¡Aquí viene Javier Cintrón! Buscando su segundo lingote de oro de la temporada. ¡Derecha! Aquí está el hombre de los 400 con valla. Con dos Juegos Olímpicos en su haber. Al igual que Javier Cintrón. ¡Atención con este dato! Los dos han ido a dos Juegos Olímpicos. Buscan el paso del final. Donde los espera un vaquero. ¡Donde los espera un mexicano de daras! ¡Se están devorando el circuito! ¡Bien al éxito de cada uno de ellos! ¡A toda velocidad! ¡Vamos, vamos! ¡Restira, restira! Ya están en la alberca. Empujan a la estrella. Lo estaba haciendo Erick Alejandro. Ya llegó al área de la puntería Javier Cintrón, que lanza todas las ensaladeras. Y carga el segundo grupo. ¡Vamos, vamos! ¡Avienta fuerte! Buen nivel el de los 12. Está sacando ventaja organizando las ensaladeras Javier Cintrón. ¡Vamos, J! La ventaja va a ser considerable para Javier. ¡Atención, New Jersey, Nueva York con Erick Hood! ¡Area tría estatal! ¡Aquí está Erick Alejandro, Showtime! ¡Aquí está Javier Cintrón! ¡Lanza Javier! ¡Derriba Javier! ¡Vuelve a derribar Javier! ¡Tiros efectivos! ¡Venga, que cuente, que cuente! ¡Los tiros de Javier han contado! ¡Viene Showtime! ¡Cuente, show! ¡Que te cuente! ¡Lanza Showtime! ¡Derriba! ¡También derriba! ¡Falla Showtime! ¡Le quedan dos a Javier! ¡Le queda uno a Javier! ¡Atención con Javier Cintrón! ¡Lleva la puntería perfecta! ¡Falla Javier! ¡Le quedan los dos aros! ¡Sigue limpiando! ¡Erick Alejandro, Showtime! ¡Le quedan cuatro ensaladeras! ¡En la mesa! ¡Viene Javier Cintrón! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Lanza nuevamente! ¡Le quedan tres ensaladeras a Erick Alejandro! ¡Le quedan dos ensaladeras! ¡Le quedan dos aros a Javier! ¡Buscando meterse en la final contra el Vaquero! ¡Lanza Javier! ¡Uno para Javier! ¡Le queda una ensaladera a Erick Alejandro! ¡Y ahora va a trabajar con los aros! ¡Lanza Javier! ¡Lanza Erick! ¡Lanza los dos! ¡Y Javier Cintrón! ¡Logra la victoria sobre Erick Alejandro! ¡Y se mete en la final! ¡Pone el lingote de oro valorado en 5 mil dólares! ¡Y enfrentará al Vaquero Kelvin Noé Renterín! ¡A todo tren! ¡Una fuerza en este circuito! ¡Aprovecha esa ventaja que vas a sacar en la empanada! ¿Ok? ¿Y el circuito? ¡Igual! ¡Igual! ¡No flojes! ¡Igual! 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 ¡No cambia nada, papi! ¡Lo mismo! ¿Tú sabes que me gustó lo que sientes? ¿Tiraste los cuatro primeros? ¡Exacto! ¡No lo llevaste con la misma técnica! ¿Para qué tratar de cambiar? ¿Pero en qué me desespero lo que sea? ¡Ay, tranquilízale por cada vez! ¿Me entiendes? No, no, sí, vamos a estar aquí en la empanada. ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!